Hola cáncer, hoy es domingo 17 de junio de 2018 y hoy procura no inquietarte por lo que ocurra en tu entorno ya que ahora todo es posible y todo puede suceder. Este día en que la luna está tomando fuerza, está tomando poder, son momentos en los que en tu ciclo sentirás que tu capacidad de sorpresa se pone a prueba. Escuchas lo que no pensabas y te enteras de muchas cosas que ni siquiera sospechabas pero esa es la gran cualidad que tiene tu signo de destapar las mentiras y de abrir la verdad al mundo. En cuanto a tus dudas amorosas aparta de tu mente los miedos y vacilaciones que no conducen absolutamente a nada y deja fluir tu imaginación ahora que además tienes planetas que te acompañan en positivo y que enaltecen tu propia capacidad. Además acentúan tu agilidad mental y te ayudan a encontrar soluciones donde los demás solamente ven problemas así que tienes un montón de cualidades que hoy puedes aprovechar. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es menester que dediques un poco más de tiempo a tus ejercicios y a la alimentación correcta. Toma cualquier cambio en tu cuerpo como un aviso y no dejes de efectuarte tus evaluaciones médicas particularmente ahora que cuentas con la energía de muchos astros en poder o sea algo que te motiva por ejemplo pues hacer dieta o establecer algún tratamiento concreto eso te da mucha fuerza ahora. En el ámbito del trabajo no te preocupes por un cambio en tu trabajo ni tampoco si llegan a tus oídos ideas confusas sobre todo lo que esté sucediendo en tu entorno. Tus posibilidades de desarrollo laboral son mejores que antes y debes aprovecharlas con creces. En el ámbito de la economía atienda tus intuiciones y premoniciones. Un sueño tendrá para ti un símbolo específico y si lo sigues y apuestas por él en un juego lícito o del azar es probable que veas aumentados tus ingresos de forma considerable pero tampoco te obsesiones con ello tampoco te gastes ahí una fortuna en boletos. En el ámbito del amor este debe ser un tiempo para alegrías y regocijo cáncer. Son muy buenas las noticias que están ahora llegando a tu vida amorosa así que no te dejes desanimar por nada transitorio o pasajero ya que tus cosas marcharán muchísimo mejor aunque todavía no te lo parezcan pero así será. Si estás soltero o soltera disfrutarás de la compañía de alguien recientemente conocido que puede convertirse en un gran amigo o gran amiga. Tu nivel energético de hoy será mediano pero en horas de la tarde a partir de las 3 de la tarde se irá elevando de una forma muy poderosa. La situación positiva que tienes que aprovechar en todo momento hoy para que tu día ya sea completamente perfecto son los tránsitos astrales que te vuelven tu signo en un tono amoroso y sensible. Si te apetece escribir a una persona y enviarle recuerdos, enviarle ánimos por lo que pueda estar viviendo hoy tu mensaje llegará de una forma clara y directa. En negativo puedes tener tendencia a procrastinar o sea dejar para mañana o para otro momento una tarea importante que debe ser realizada ahora así que cuidado con la pereza y cuidado también con asociarte con quienes te desaniman y te quitan tu entusiasmo. Tú no eres así y debes tener cuidado con esa situación. Ya sabes que si quieres puedes dejarme en comentarios abajo en el vídeo qué planes tienes para hoy, a dónde vas a ir, qué vas a hacer, qué esperas de tu día y así yo puedo enviarte un extra de energía para que tengas un poquito de empuje y eso también ayude a desatascar algunas cosas que siempre viene bien un plus de energía. ¿No crees? Vamos ahora con las compatibilidades para tu día de hoy. Ya sabes tres signos y tres cualidades positivas que puedes potenciar. En primer lugar tendrás muy buena compatibilidad con el signo de Leo en el cual podrás refugiarte en sentimientos de pasión, sentimientos de certeza y sobre todo momentos de sinceridad maravillosa. Entonces te puede venir genial. En segundo lugar con el signo de Libra puedes tener tranquilidad, paz mental y un montón de situaciones que te aporten seguridad. Eres un signo de echar raíces, como bien sabes eres un signo familiar, eres un signo de perspectiva de futuro y con Libra hoy puedes tener ese inicio de futuro que puede ser muy interesante. Y en tercer lugar con Capricornio. Capricornio es un signo meditado, conservador y tranquilo así que hoy con Capricornio puedes venirte muy bien en cuanto a hablar de futuro y hablar de proyectos a largo plazo. En último lugar puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Géminis, algún tipo de problema o algún tipo de mala comunicación más que nada. Pero si no discutes con él o con ella pues no habrá ningún tipo de problema ya que la energía se vuelve neutral. De todos modos ya sabes que mañana cambian por completo tus compatibilidades y salen signos completamente distintos que todavía no han salido en tu etapa. Por lo tanto te invito a que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón de suscribir y activando el símbolo de la campanita para que así mañana y el resto de días tengas antes que nadie tu predicción preparada para que así sepas cómo afrontar tu día y no tengas que esperar ningún minuto más. Dale like o me gusta a este vídeo para que así yo pueda saber que estás en la perspectiva y en el camino correcto para alcanzar tus sueños. Disfruta de tu día cáncer. Hasta mañana.